hola hola que tal aquí estamos de nuevo con otro vídeo nuevamente voy a jugar compañero ayer subí un rango más no ahora subía maestro de élite de plata no sé cuál es el rango anterior la verdad las cosas voy a mirarlo rapidito pero bueno vamos a empezar a buscar dentro de los mapas que yo prefiero están estos cuatro como se ven acá overpass inferno train nuke lo que es realto me llama la atención pero lo encuentro a ratos un poco confuso pero bueno vamos a intentar en overpass igual me va me va bastante mal será porque no tengo como más táctico es como muy abierto la zona de b de overpass no así en inferno que tienes como más escondite tiene más formas de entrar en overpass es solamente por cemento o por monster no tienes más en inferno bueno está bien está corta está larga está tapete pero pero dentro de todo hay como es más movimiento el trainer lo mismo tienes tres formas de entrar y no que bueno hablando de terrorista obviamente y no que también tiene tres formas de entrar aunque de dos de ellas van por un mismo lado así que no verpas no me va muy bien igual lo dejo porque el mapa en competitivo es bastante llamativo vamos vamos a iniciar el la búsqueda de servidores y vamos a ver qué tal me va por mientras voy a buscar el asunto de los rangos que no me los recuerdo espero no me toque nadie tóxico de nuevo en lo que más espero ah claro era era está bien lo que yo había dicho ya era silver silver elite y subía maestro no silver elite master o maestro silver elite algo así ya después pasaría no a uno si es que no me va bien hoy día ayer gané bastantes duelos que tuve bueno ganamos porque si bien juegue yo éramos dos y me tocó con personajes bastante bastante bueno entre comillas el problema es que en me llegó un aviso ahora cuando abrí counter de que habían encontrado a alguien usando cosas turbias mientras jugábamos entonces me penalizaron recuerdo haber jugado un matchmaking pero no me afecte mucho en en el puntaje para poder seguir subiendo porque la idea es obviamente ir escalando más peldaño y honestamente encuentro más llamativo jugar compañero ahora último que jugar más mente esto me salió inferno no es de los mejores mapas ni de los que más me gustan pero en compañero lo encuentro bastante decente también les puedo mencionar lo que no es de los que más me gustan pero en compañero lo que más me gustan ¡Suscríbete! 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 Tengo un compañero pegado, esperemos que no se quede así. A partida inicia. No, no está pegado. La ronda y están jugando muy, muy lentos Veamos qué va a pasar Bueno, mi compañero cubriendo horrible Y yo no dándole a nada Es un brazuca Esperemos que por lo menos mate al Tiene buena esquina Mala idea Mala, mala idea ¡Los, los, los! ¡Los, los! ¡Gracias! Tengo un compañero argentino, así que por lo menos nos vamos a entender. Igual parece que es un poco tóxico. Vamos a cubrir desde la biblioteca. Vamos a dar la vuelta a ver qué pasa. No, malísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, ok. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panato! ¡Graciendo fuego! ¡Claro fuego! ¡Graciado fuego! ¡Gracias! ¡Graciadlo fuego! Ahí. Me precipité mucho. Tiene bastante buena skin este tipo. Vamos a prepararle el perfil. No. 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 Están asustados. Esperemos que todo salga bien. Piloto, qué maldición. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Si hay algo que odio es que me maten agachado. ¿Qué rango será este tipo? Tiene bastante skin y muy buena. Yo de verdad quiero una AWP a Simón. Si alguien me la quiere regalar, muchas gracias. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! la madre estoy jugando, bueno en la primera y mal, mal no vamos, así que esto puede mejorar colonel a pesar de todo no vamos mal, insisto cosas que es Piense que había matado al de Korda Piense que había matado Piense que había matado Piense que había matado Piense que había matado al de Korda Piense que había matado al de Korda